3, 2, 1, ACTION Ya, siento que el viento me atreta Navego con la madruguedad Y por las noches pienso en ti Faltar, sentir mis sueños en tus brazos No quiero estar hecho pedazos Queriendo solo verte aquí No pienses más, no eres desnada La vida pasa y el tiempo se va Que da el amor y la pasión del astre No hay cielo que me alcance junto a ti Machada, siento que el viento me atreta Navego con la madruguedad Y por las noches pienso en ti Faltar, sentir mis sueños en tus brazos No quiero estar hecho pedazos Queriendo solo verte aquí No quiero estar aquí Mi capa ¡Woo! 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 ¡Woo!